Y ese es el Comanche, el ritmo del Comanche Y ese es el 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 Comanche Y ese 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 es el Comanche Y ese Comanche Y ese Comanche Y ese es el Comanche Y ese 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 Comanche ¡Oye ese ritmo y va! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Mira cómo se baila, cómo se baila la aguerita! ¡Mira más! ¡Cómo se mueve! ¡Muente, muente, primo! ¡Muente, puente! 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 Que les gusta Amigos de Isoltán y Padero Chicón y Benito Juárez Vamos a ir más, vamos a ir más Vamos a bailar Chichoy, chichoy Pa' todos los amigos de Mirador Vamos a ir, vamos a ir Ya llegaron, ya llegaron los cañonazos de las ciudades A que a ustedes les gusta Ahora sí, señoras y señores Llegó en la cadena Como han hecho la radio Y este es Y la vez del amor Y la vez del amor ¡Vale caballero, vale caballero! ¡Vale caballero, vale caballero! ¡Vale caballero! ¡Vale caballero, vale 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 caballero!